Ok, lo diré de entrada, no es que esperaba mucho de esta película, tampoco tenía ningún tipo de entusiasmo por verla, lo cual es extraño considerando que Spider-Man es mi superhéroe favorito y que Venom es uno de sus rivales más icónicos. El concepto debería emocionarme y más porque significaría una redención del personaje después de la cagada épica que hicieron con él en Spider-Man 3, pero no lo sé, la idea de una película de Venom en solitario nunca me pareció una buena idea desde el principio. Para empezar, Venom podrá ser un personaje popular entre lectores de cómics y fans de Spider-Man, pero no es que sea muy popular entre el resto del público casual, asumir que Venom es un personaje tan relevante como el Guasón que amerite su propia película es pretencioso e innecesario. A cualquier adulto que vaya por ahí le podría decir, oye, por ahí viene una película de Venom, ¿la quieres ver? La reacción de esa persona sería, ¿La película de Jack, veneno, pero en inglés? Eh, no, Venom, el alienígena hecho de diarrea, enemigo de Spider-Man. Ah, ¿y Spider-Man estará en esta película? Eh, no. Entonces, ¿qué carajos voy a buscar? Bueno, está protagonizada por Tom, el carajo Hardy. ¡Ah, vendido! La cuestión es que, a nivel muy personal, difícilmente pudiera decir que la película me iba a decepcionar de alguna forma, porque no esperaba nada de ella en primer lugar. No estoy ciego ni sordo, estoy al tanto de que la crítica ha despedazado esta película, pero ¿de verdad es tan mala? Bueno, en primer lugar, los inconvenientes que tiene esta cinta son odios. Tiene problemas tanto conceptuales como estructurales y en ejecución. La primera media hora es exageradamente lenta, llena de escenas innecesarias que se prolongan más de la cuenta. El villano es un absoluto cliché y falla en sentirse intimidante o en ser interesante. Las secuencias de acción son entretenidas, pero no hay ninguna escena memorable que se nos quede grabada en la cabeza. Michelle Williams está completamente desperdiciada, muchas líneas de diálogos parecen escritas por un niño de 5 años y bla bla bla. Debemos tener claro que el público al que se dirige esta película lo último que le preocuparía sería alguna cuestión relacionada con el guión o las actuaciones. Al final sabemos a lo que vinimos, a ver a la criatura. En ese sentido, ¿le hicieron justicia al monstruo de Venom? Visualmente el personaje no podría verse mejor en la gran pantalla. Es enorme, aterrador, imponente, intimidante y su piel tiene un aspecto mucoso y húmedo, que es como debería verse el simbiote en una película live action. A nivel técnico, el personaje está muy bien logrado. Ahora, ¿qué hay de su personalidad? Cuando de Venom se trata, los fans solemos tener una de dos versiones en la cabeza. Por un lado, está la bestia despiadada cuyos métodos para acabar con sus enemigos suelen ser realmente brutales. Por otro lado, está el Venom que es más un mentecato, que suele hacer comentarios jocosos y que tiene un sentido del humor negro bastante retorcido al momento de hacer cosas malas. ¿Recuerdan esa sección del juego de Spider-Man para Nintendo 64 y PlayStation, en la que tenías que perseguir a Venom por las alcantarillas y él se burlaba de ti jugando a frío, tibio y caliente? Básicamente, ese es el Venom que más se recuerda y es la versión del personaje que yo personalmente más disfruto. Se pudiera decir que esta segunda versión fue la que decidieron adaptar para este film. Los trailers nos vendieron un producto que tendría más en común con una cinta de terror, pero para nuestra sorpresa, Venom es una película mucho más graciosa de lo que uno esperaba. Y una de las razones por la cual divierte tanto es por la química entre el monstruo y el protagonista, Eddie Brock. La relación entre estos dos es oro puro. Empieza como una hostilidad en la que Venom tiene a Eddie como un rehén, pero para cuando finaliza la cinta, tenemos una relación entre dos perdedores que tienen más en común de lo que imaginaron. La principal razón por la que esta interacción funciona tan bien es por la energía que le impregna a Tom Hardy a su actuación. A estas alturas es imposible dudar de su talento, pero igual es sorprendente el dominio de la comedia física que tiene este sujeto. Lamentablemente, el desarrollo de esta relación no es tan orgánico como debió ser. Se nota que cortaron muchas escenas en las que Venom y Eddie compenetraban más, por lo que la confianza que se terminan teniendo se siente algo acelerada y forzada. Y por bien logrado que esté el personaje, todavía hay algo que no me cuadra. Una vez más, volvemos al marketing. Sony nos vendió esta película como la historia de un antihéroe. Todo el mundo se jacta diciendo que Venom es un antihéroe. Pero, ¿acaso se ha tergiversado el concepto de lo que es un antihéroe? A ver, esto puede parecer algo semántico, pero en este caso es relevante. Tenemos a los héroes, que son aquellos que luchan por el bien, por la justicia o por cualquier otra causa que sea noble. En otra esquina tenemos a los villanos, quienes suelen ser la antítesis de todo lo que representa un héroe. Pueden tener motivaciones bien justificadas, pero son sus métodos los que los llevan a cometer actos de crueldad. Entonces, en el medio tenemos al antihéroe. Este último puede asumir el protagonismo de un héroe tradicional, pero carece de las virtudes y principios necesarios para adquirir este estatus. No es un villano porque no necesariamente tiene malas intenciones, pero tampoco es un héroe porque el concepto del bien le puede ser indiferente. Como también puede que esté polarizado por lo que éste entienda como justicia. El antihéroe suele estar en su propia categoría, jugando con sus propias reglas. El ejemplo clásico del antihéroe es Deadpool, quien, a pesar de no ser una mala persona, es demasiado irresponsable como para considerarse a sí mismo un superhéroe que luche por el bien. El otro clásico ejemplo es The Punisher, quien, a pesar de castigar a los criminales, es capaz de cruzar cualquier línea, al punto de convertirse en uno de los monstruos que él mismo está cazando. Pero en esta película, ¿qué es lo que hace que Venom sea exactamente un antihéroe? ¿Qué es más feo que la palabra sobaco? Sí, en varias escenas la criatura se quiere comer cualquier cosa y Eddie se lo impide. Pero fuera de eso, aquí no explotan esa confusión que pudiera tener el personaje entre lo que está bien y lo que está mal. Literalmente, tanto Eddie como Venom deciden salvar el mundo. No por accidente o por tener algún interés egoísta, sino porque de verdad les importaba. Al final, la película termina siendo otro clásico escenario en que el bueno tiene que salvar el día. Una cinta de superhéroes como cualquier otra, matando la oportunidad de ser una película diferente. Entonces, como cinta de superhéroes, Venom no aporta nada nuevo a la fórmula. Es la premisa más básica que puede haber. Conocemos al héroe y su diario vivir. Héroe consigue habilidades. Héroe se adapta a sus habilidades. Villano consigue habilidades similares al héroe. Héroe y villano se enfrentan. Fin. Ahora bien, ¿acaso esto la hace una mala película? Bueno, ni tanto. Solo la hace genérica y poco destacable. La cuestión es que vivimos tiempos en que el género ha evolucionado tanto que ser regular ya no es suficiente. Y aquí es donde entra el otro punto que quería tocar en este video. Como ya había dicho, la crítica ha sido muy dura con esta película. Y lejos de fijarme en sus calificaciones, los motivos que dan para alegar que no es tan buena son perfectamente entendibles. Pero si me preguntan, diría que la negatividad ha sido un poco excesiva. El mayor problema que tiene Venom es que se siente como una película fuera de su tiempo. De haberse estrenado en tiempos en que una cinta de superhéroes podía hacer lujo de ser genérica y regular, tal vez lo hubiese ido mejor. Porque de por sí no era un género que se tomara muy en serio. Pero el mundo ha cambiado y su público también. Ya no estamos en el año 2003, en el que buenas películas de superhéroes eran la excepción. No es que todas las producciones de este género tengan que aspirar a ser el caballero de la noche. Pero ahora se espera que cada nueva entrega procure darnos ese extra que pueda hacerla memorable. Nolan jugó a mezclar géneros en la adaptación de un cómic con el cine detectivesco y dramas criminales. Black Panther se aprovecha de la riqueza de su concepto para hablarnos sobre la globalización y el enmendar los errores de nuestros ancestros para un futuro mejor. Logan bebe directamente del drama western y nos da una historia sobre la redención muy trágica pero conmovedora. Por su parte, Marvel en general sigue esmerándose con su universo interconectado. Abriendo la oportunidad para proyectos colosales como Infinity War. Ya está demostrado que las cintas basadas en cómics pueden darnos más de lo que se espera. El público ha dejado de ver los cómics como tonterías para niños y para frikis que solo quieren ver cumplida su fantasía de poder. Ya sabemos que este medio puede darnos más. Por lo tanto, exigimos más. Y cuando tenemos obras como Venom que no se esmeren nada en particular y solo se limita a ser entretenida, el martillo le dará más duro que a los demás. Ahora, ¿es esto algo malo? Pues para nada. Por la exigencia es que se llega a la excelencia. Y el hecho de que ahora se espere más de esta parte de la industria es lo que motiva a sus realizadores a esmerarse cada vez más. Es algo que se ve en todo tipo de mercado. La evolución de todo nace de los retos que se imponen. Algo sobre lo que sí deberíamos reflexionar es en cómo permitimos que esto afecte nuestra capacidad de disfrute y la forma en que percibimos el medio. ¿Hasta qué punto seremos tan exigentes que nos sea difícil disfrutar hasta de lo más sencillo? Lo que hace de Venom una película aceptable es que está consciente de lo que es. Al menos no es tan insultante como Gatúbela, ni es para nada pretenciosa o asquiante como esa última versión de Los Cuatro Fantásticos. Venom asume su propio nivel de ridiculez y se divierte con su concepto. Estamos ante un caso en que los críticos y parte del público odiarán esta película, pero que con el tiempo se irá ganando su base de seguidores que la disfrutan. Le está yendo excelente en taquilla, así que una secuela ya es una certeza. No es una cinta por la que diría, guarden su dinero. Pero tampoco diría que tienen que ir corriendo a verla al cine. Si me preguntan, es la típica película para ver un domingo en la tarde sin muchos compromisos. En casa de un amigo con un par de cervezas y unos nachos con queso. Saben, hablando de comida, Venom es un personaje muy hambriento. Y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen algún lugar favorito en mente cuando quieren despedazar algo con sus mandíbulas. Yo personalmente les recomiendo que visiten Cachao, en la calle Orlando Martínez, casi esquina Avenida Ortega y Gasset en Santo Domingo. Con unas suculentas hamburguesas que harán que hasta el más temible de los simbiotes sucumba. Puedes seguirlo en su cuenta de Instagram, CachaoRD. Y díganle al chef, Lorenzo Rijo, que Mr. Andy Flick los envía. Porque se gana mi sellazo de aprobación. Gracias y recuerde suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.